Soy José Pedro Sau, soy como la historia del cuento del documental del hurto de la memoria, soy maestro del CECITEC 25 y me dedico a pintar murales. Yo pinto murales en la universidad, muchas preparatorias, vocacional, prepa 2, artes plásticas, prepa 14 y como 15 de independencia más. Y en este caso me realizó un documental sobre el hurto de la memoria porque yo nací en Chile y llegué aquí exiliado y es una forma de cómo los exiliados vimos todo ese proceso de la historia, del cambio, de cambiar de país, de que te quiten la patria y tener la fortuna de que aquí en Guadalajara me acogieron y aquí empecé a vivir y a desarrollarme. Y desarrollé mi talento y desarrollé mis murales y un poco el documental trata de ese rollo. ¿Y qué tan importante es que se cuenten esas historias, que la gente sepa de todo este tipo de historia? En ese sentido cuando hablábamos con David del hurto de la memoria es como de repente pasan 10 años, 12 años y olvidan la historia, las nuevas generaciones porque están con otro rollo, con sus computadoras, con sus nuevas problemáticas del mundo. Entonces de repente estamos repitiendo la historia cíclicamente. Entonces el documental trata un poco de tocar ese tema a través de mi experiencia como muralista y también como maestro de la universidad.